a los que éste es una vista espectacular el tratado era de ser y el barrio todos los récordes esto está pegadito a la que con esta pegadito al puente allí está el puente está pegadito a todos porque a una curvita aquí pero está pegadito aquí él está espectacular a mí mirando para mirar el río ahí el río estamos mirando también el río estamos a media cuadrita del río y aquí salen y tiene dos para los barcos hoy está el puente el puente está aquí el puente está pegadito aquí espectaculares que se empatió todos los récordes mirada salieron cinco casas de 500 a 600 todas las otras cuatro casas están 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 más arriba de la que o sea que están peores que las dos que vimos y siendo que hay casi 200 mil dólares más están para que están por la que está la única y las otras están descartables porque las otras dos que vimos son 100 mil dólares menos y cuánto está hasta el 500 y 599 por el cámara de 500 al que dice y por el 5500 para que el consejo está espectacular hoy son mil piezas casas es casi tres mil y pico construido más más todos son casi seis mil dos seis mil pies cuadrados entre todos no pues mirada para control de velocidad del agua yo no veo no es más grande otro más chiquito mirada como para un barco más grande otro algo más chiquito y este es la única casa que tiene observación mire aquí hay otra casa esa casa que está al frente ese no pero aquí hay que aquí hay velero porque aquí estamos a media cuadra aquí no hay ningún vento no hay nada no existe nada aquí te puede ir uno nadando para el río el río está el río está en esa casa esa casa está al lado del río esa casa estaba el canal y el río esa casa 9 al T kick a la 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 a la a la 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 ¡Gracias!